Mi nombre es Marcelo Ruiz, yo soy el director para América Latina de la firma Frost & Sullivan en el área de IT y telecomunicaciones. Frost & Sullivan es una firma de consultoría de inteligencia de mercados que se dedica a apoyar a los clientes en la información estratégica de mercados y ayuda a crecimiento a los clientes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de LTE. ¿Qué es LTE? LTE es una nueva tecnología inalámbrica llamada Long Term Evolution, es como la evolución de la red de 3G o de WiMAX, que es muy importante esta tecnología para el desarrollo de la reducción de la brecha digital en América Latina y el acceso universal a nivel mundial. Vamos a ver primero qué casos han habido en América Latina y a nivel mundial. El primer caso en América Latina que vemos es en el caso Chile, donde se abrió el espectro en la banda 1700 a 2100, que es la banda que llaman Advanced Wireless Services, que es la banda adecuada para esta tecnología. También está la banda de 700 MHz. Chile fue la pionera donde esta banda la ganaron dos operadores, Nextel y el operador de cable BTR que abrió una unidad móvil, que se llama BTR Móvil, fueron dos ganadores para ofrecer este servicio en Chile el año pasado. Ellos están en este momento desplegando la red. También en América Latina el operador telefónica está haciendo algunos pilotos en cinco países de la región, incluido Colombia, donde están ofreciendo los pilotos y las primeras demostraciones de esta nueva tecnología, donde están haciendo pilotos de cómo es la calidad de la voz, la calidad del tráfico, el ancho de banda de la solución. Hay un tema en América Latina que tiene una restricción, que como les decía es el tema del espectro. LTE puede trabajar en la banda de 700 MHz o en la banda de 1700 o 2100. En la banda de 700 MHz hay un problema porque esta banda es la que están utilizando para la migración de la televisión digital. Como ustedes saben, en América Latina todos los países están migrando a televisión digital y ya está la banda. Entonces hay una discusión entre los reguladores sobre este tema. Es una limitante que los reguladores tampoco se han puesto al tanto o al mismo tiempo alineados con los desarrollos tecnológicos. Entonces es una limitante importante. Otra limitante que vemos es el costo de los dispositivos, que es un poco costoso, y algunos casos negativos que tiene el WiMAX. Vemos que las licencias de WiMAX son muy costosas y algunos operadores no los da el caso de negocios. Pero el LTE en operadores que tienen redes WiMAX es muy fácil ya implementarlo porque pueden montarlo sobre las redes, sobre las radio bases de WiMAX. Entonces puede ser un elemento importante. ¿Qué ventajas tiene el LTE? Tiene ventajas, primero puede ofrecer nuevos servicios al usuario final. Primero servicios de multimedia, servicios de video en alta definición y obviamente un mayor ancho de banda. Esos son los principales beneficios. Y como dije anteriormente, es una tecnología idónea, adecuada, para la reducción de la brecha digital en la región. ¿Qué casos se han visto en Estados Unidos? Por ejemplo, Verizon, Springsteel, ya implementaron estas redes en el espectro de 700 MHz. Con gran éxito la han desplegado en la mayoría de ciudades de Estados Unidos. En Colombia el desafío es bien importante. Yo creo que el Ministerio de Comunicaciones, ya con el nuevo cambio de gobierno, lo tiene dentro de su agenda. Y con las últimas noticias que vemos de la adquisición de la licencia de UNE, eso puede ser un elemento importante, un alentador importante, para que el gobierno abra este espectro en Colombia para ofrecer el servicio que beneficia al usuario final. Gracias por ver el video.